Hola, he recibido últimamente más de 100 preguntas y quería dividirlas en partes, por varias partes preguntas desde cada país, desde cada persona que me dio preguntas y entonces quería responder Hoy toca a España Pues vamos a ver, tenemos 6 preguntas y bueno, quiero responder a todas esas 6 preguntas porque Bueno, ¿Cómo crees que puedo presentarme a una chica polaca que he conocido por internet y que tenemos cierta relación de escape? Me refiero a si sería demasiado brusco un comportamiento estrecho para ella, con un abrazo, un beso en la boca, nada más verla Sobre las relaciones entre extranjeros y extranjeros, por ejemplo, hay una polaca que es muy difícil para mí decir y sobre todo que es una pregunta de hombre, pues yo voy a responder desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Pues es una pregunta bastante difícil y si ya tienen relación de escape, bueno, eso depende también de comportamiento de chica O sea, no cada polaca se comporta en la misma manera, ¿no? Pues es difícil decirme qué tipo de mujer es ella, entonces, pero sí, pienso que sería demasiado brusco ese comportamiento Sería como si vas a verla, un cierto abrazo y tres besos, porque en Polonia besamos tres Y en Polonia, si no bebo alcohol, me van a marginar Sé que beben mucho y ya no bebo nada, pero nadie te va a obligar que bebas, ¿no? Pues si quieres beber, pues puedes beber, si no, pues no puedes, en vez de beber cerveza, puedes, no sé, beber otra cosa Entonces, como té, como café, entonces no te van a marginar, pienso Pero eso depende del ambiente en que estás, ¿no? Los hombres polacos son muy machistas Eso me dio pregunta un español, entonces Comparando con la gente del sur de Europa, pienso que polacos no Por ejemplo, polacos en mi opinión no saben ligar a las chavas, a las chicas Pues comparándolo con los españoles, con los portugueses y turcos Porque en Polonia, cuando los chavos del sur de Europa llegan a Polonia Tienen muchísimas novias, por eso que ellas son rubias Y ellas buscan algún extranjero, algún moreno Y, bueno La gente es muy tradicional, por ejemplo, siendo raro compartir gastos en pareja El hombre siempre paga todo La pareja normal, bueno, como en cada país del mundo Debe compartir los gastos Si es pareja, noviazgo, algo así Pero si vas a un restaurante con una chava Si la vas a invitar a un café Deberías pagar por ella Por la primera vez, o si van al cine juntos Entonces, sí Pregunta para mí ¿Has estado en Murcia? Yo soy de Murcia ¿Crees que los hombres españoles son frecuentemente más guapos, atractivos que los polacos? Bueno, no solo los españoles Pero a mí me gustan todos los chavos que se diferencian mucho a los polacos Porque realmente polacos sí que sé que son guapos Pero la mayoría de polacos no es tan guapa Y, bueno, no es mi tipo favorito un polaco Prefiero la gente de otros países Pero los países de sur, de Europa O de América Latina, por ejemplo Eso es, para mí, ellos son más atractivos, más guapos que polacos Los hombres polacos se emborrachan después para una menuda Es que he leído en varios foros que hay polacos con frecuencia Y que evidian a los españoles Envidian a los españoles si pueden ser violentos No a los españoles Pero eso depende a qué ciudad vas Si vas a mi ciudad natal Si eres extranjero Bueno, si eres, no quiero decir, afroamericano Pues sería más difícil para ti sobrevivir Sin ninguna pelea Pero si, bueno, hay que evitar como en cada lugar Hay que evitar a las personas borrachas Sobre todo por la noche Pero ya Polonia está acostumbrada a la gente de Erasmus Entonces, si conoces la gente y vas con ellos Para beber, para tomar algo No solo cerveza, pero, no sé Jerbata, o sea, té, café Dije algo en polaco Entonces, si no quieres participar en pelea Pues no participas, es más lógico Pero los hombres polacos se emborrachan No rápido porque tenemos la cabeza fuerte O sea, podemos beber 6 o 7 botellas de cerveza Y no nos pasa nada Digo, según los hombres, los barrones Las mujeres tienen una cabeza más fraca Más débil Y, bueno, si no quieres participar en una pelea Que si no es pelea evocada por ti Pues no participas, ¿no? Pero los hombres que se emborrachan Los polacos que se emborrachan muchísimo Quieren ligar a todas las mujeres Es más lógico para nosotras Pero yo, por ejemplo, he visto esas situaciones Y, bueno, siempre me quedo en casa Y ya está Nunca he participado en ninguna pelea Y nunca la he visto en... Ni en mi ciudad natal, sí Ni en ningún lado Bueno, ni sobre todo en Galicia Donde estuvo Entonces, bueno Si se trata sobre el país Si es seguro Comparando, por ejemplo Porque durante la semana pasada Estuvo conmigo mi amiga mexicana Y ella dijo que Polonia es más segura Que México Entonces Te invito a Polonia Señor de Murcia Y, bueno Esperamos a Otras partes Otras respuestas De preguntas dadas por Por ustedes Por vosotros también Bueno, chao Hasta luego